En la medida en que le dicen loco lo esculpan, él sabe muy bien lo que está haciendo, terrorismo político, disparar, aquí hay un libreto y una psicopatía ideológica, él es así, fueron las palabras de la periodista más objetiva del país, quien llama psicopatía ideológica a un sector de la política colombiana, mientras que viaja de ciudad en ciudad de risa en risa con otro sector de la política. Y por eso yo le traje a usted un regalito hoy, usted dijo que le gustaban los vallenatos, pero mire esta belleza. Esto solo demuestra que su periodismo no es objetivo, pues habla bien de uno y mal de otro, tropezando así la bella profesión de periodismo, se los aclararemos con un ejemplo bastante sencillo, aprovechando la imagen que ustedes ven al fondo de este foro, donde se ve a Fico Gutiérrez muy sonriente con un adulto mayor, De esta forma la periodista crea en quienes ven la imagen gigante, la percepción de un político humilde, cercano, confiable, que ama a su comunidad. Ahora bien, no fue esta misma periodista la que publicó también la imagen de Gustavo Petro, abrazando a un adulto mayor, solo con la finalidad de compararlo con Chávez, solo porque también sale abrazando a otro adulto mayor. Ya ven como se tergiversa la misma información, para que del lado de la derecha se vea bien, pero del lado de Petro se vea mal, porque de ser así, Uribe sería el más parecido a Hugo Chávez. Duque también sería otro chavista, pero recuerden que la idea es decir que Petro es el que se parece a Chávez, para que la gente crea que seremos como Venezuela. Es decir, que la revista le hace favores a la oposición, para mandarle votos a punta de noticias estúpidas, pues es tan exagerado su odio, que llegó a decir que Petro es igual que Hitler. Sí, hasta allá llegó la señora de Génico, lástima que no nos cuente sobre la familia de su esposo, los que sí fueron condenados por vínculos con paramilitares. Miren lo que decía Vicky Dávila en el 2020 en nuestros trinos, que hable mancuso, decía Vicky Dávila, que hable mancuso caiga quien caiga. Y miren la Vicky Dávila del 2024, diciendo que el Centro Democrático denuncia un plan contra Álvaro Uribe Vélez, y dice Vicky Dávila que la llegada a Colombia de mancuso sería un plan contra el expresidente. ¿A quién le creemos? ¿A la Vicky del 2020 o a la Vicky del 2024? Se comporta como lo que siempre ha sido, una política mañosa, camuflada en periodista, desprestigiando la honrosa labor del periodismo. Ahora vamos con el gran análisis de la senadora Cabal, quien mencionó, ya es hora que Colombia apoye el trámite de una ley, para que pueda determinar la salud mental del presidente, para asegurar que no destruirá el país durante un mandato. Lo dijo la misma senadora que expresó estas palabras. Esto es más complejo de lo que creemos. Y hoy el desafío de nosotros es que Petro no se quede cuatro años, ni que acabe con la libertad. Ni que acabe con lo que hemos construido. El planteamiento de Cabal de un 13 implicaría un golpe de estado o un retiro forzado del mandatario. Aunque esta reunión ocurrió hace un año, los sucesos políticos de hoy parecen tener relación con los... Video al que el mismo Petro respondió. Esa gente aplaudió a rabiar a la extrema derecha cuando dijo que su reto era que Petro no se quedara cuatro años en el gobierno. ¿Acaso no fue eso lo que ordenó el pueblo con su voto en 2022 y ante el trino de la locura agregó? Estimada senadora, locura es permitir que 10.000 jóvenes y campesinos hayan sido fusilados por funcionarios y armas del estado. No levantaste la voz contra tamaño crimen. Pero como iba a levantar la voz, si al lado de Vicky Dávila dijo que esas cifras no eran reales y eran, según ella, un mecanismo para desvirtuar a la derecha. Que conozco muchísimos casos de soldados presos, condenados por falsos positivos cuando no hay tal. Y le pongo el tema del Capitán Durán. O sea, ¿no existieron los falsos positivos? Existieron no en la dimensión en la que lo presentan las ONGs, porque es parte de la información para destruir el Estado colombiano. Parte de la fórmula de crear la sistematicidad del Estado depredador ante organismos internacionales. Es una estrategia, yo la he vivido, yo he ido a la Comisión de la Corte Interamericana, conozco cómo trabajan las ONGs. Pero igual están las cifras, están las investigaciones, están los condenados, pero hay condenados, detenidos, absueltos. Eso a pesar de que los mismos militares confesaron, confiesan y confesarán sus crímenes frente a las víctimas. Y empezamos a ejecutar a los inocentes, a los campesinos de la región. Yo en ese momento no pensaba el daño que estaba causando. A la víctima, a ese ser humano inocente, sino detrás a la familia que tenía. La mayoría condenados porque no hay garantías judiciales en la Fiscalía. ¿Cuántos falsos positivos reconoce el gobierno de Uribe? ¿Cuántos son? No sé cuántos son, pero no fueron 900, inventan una cantidad de números. O sea, sí existió, pero no son las cifras, según usted, que se están dando. Pero cómo pedir empatía a un ser que le pide a las fuerzas militares entrar a matar sin saber si hay inocentes o no. Es que el ejército no está hecho para ser damas rosadas. El ejército es una fuerza letal de combate que entra a matar, no entra a preguntar. Perdón, levante las manos. No, señor. Y el ejército... Tal vez eso sí raye en la locura, en la psicopatía, como dice Dávila. Y sí, parece que la derecha colombiana, junto a su revista, siempre apuntan hacia una misma dirección. Apenas se inventaron otra vez el tema de la locura de Petro, la señora de siempre sacó otra portada donde el protagonista, una vez más, es el presidente. Con la frase, ¿qué le pasa a Petro? Alimentando desde estas simples palabras la idea de que hay algo mal con Gustavo Petro. Portada que compartió y compartió una y otra y otra vez para que todo el mundo la viera. Llena de hashtag para hacerla viral. Pero ahora veamos, según Celso Crespo, quiénes son los que le han dicho loco a Petro y qué es lo que ha pasado con ellos. Comencemos. Le decían loco cuando destapó la parapolítica y 51 congresistas terminaron implicados. Las evidencias son estas. Le decían loco cuando destapó el carrusel de contratos en Bogotá. Denunció a los Nule y Moreno. Y las evidencias, pues leamos, el senador Néstor Iván Moreno, recluido en la sexta cuarenta de la picota y su hermano, el alcalde de Bogotá, suspendido tres meses. Recordemos que ese alcalde fue sentenciado después. Le decían loco cuando hizo debate en el congreso sobre Odebrecht y resultó que 128 millones de dólares en daños tuvo Colombia. Y las evidencias ya las conocemos. El grupo aval de Sarmiento Angulo tuvo que pagar una multa. O es que ya se olvidaron de Óscar Iván Zuluaga, así como lo olvidó el Centro Democrático. Óscar Iván sería el mejor presidente entre todos los candidatos que hay. Y tenemos que buscar la manera de sacarlo adelante. Con la mano firme para denunciar la corrupción, la politiquería, la violencia. Muchos dirán que Petro no denunció. Entonces, ¿qué dice en este video? Vamos a dirigir al señor alcalde Samuel Moreno. ¿Qué papel cumplió Emilio Tapia Aldana en el proceso por el cual el contrato del grupo Olímpico en la trotada de la calle 26 le fue cedido al grupo Polarías? ¿Cuántas veces y en qué fechas se ha reunido, se han reunido el señor alcalde o su hermano, el senador Iván Moreno, con la señora Victoria Turbay, hermano del contralor Julio César Turbay, para hablar del metro de Bogotá? Le decían loco cuando fue uno de los primeros en denunciar los falsos positivos. De eso ni hablemos porque evidencias sobran. Le decían loco cuando hablaba de carteles mexicanos en Colombia y resultó cierto. Le dicen loco porque habla de los vínculos entre el narcotráfico y el Estado por muchos años. Le dicen loco porque denuncia la compra de un software llamado Pegasus que habría sido comprado con 11 millones de dólares en efectivo, que sacaron usando instituciones oficiales para perseguir e interceptar ilegalmente las comunicaciones de opositores en el gobierno uribista de Duque. Le dicen loco porque denuncia plan para tumbarlo o atentar contra su vida, cuando la estrategia Laufer es clarita y ha habido evidencias de planes de atentado. Le dicen loco porque les está destapando su régimen de corrupción en la salud y ecopetrol, por ejemplo. Siga tocando callos presidente Petro, que le seguirán diciendo loco. Por cierto, el periodismo que da pena en este país sacó este titular y ojo porque es bastante clara la mala intención. Gustavo Bolívar confirmó que Petro está loco tras señalamientos de la oposición. Titular diseñado para que la derecha lo comparta y todos crean que hasta Bolívar está en contra de Petro, cuando la realidad es que Gustavo Bolívar escribió que Petro está loco pero de amor por Colombia. Se les olvidó colocar esa parte, pero ya sabemos cuáles son sus malas intenciones. Y así, una vez más, Colombia Hoy demuestra cómo estos medios engañan a los colombianos descaradamente. Por ello, el presidente publicó este video diciendo Petro los tiene locos.